Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estoy súper emocionada porque ya vamos a comenzar el reto, ¿ok? 30 días continuos de entrenamiento, 6 días más un día de descanso. Tratar de llevar buena alimentación. Comenzamos con el primer entrenamiento, son 10 ejercicios y 20 segundos de ejercicio y 10 de descanso. Yo voy a ir dando los cambios porque yo tengo el tiempo aquí enfrente, entonces no se preocupen por el tiempo, ¿ok? El primer ejercicio es este, lo explico. Murpes, desplante, desplante, salto, ¿ok? Comenzamos. Tiempo. Desplante, desplante, salto. Tiempo, 20 segundos. Descanso activo, trotamos, viene otra serie de estos. El primero que voy a hacer, lo voy a hacer como de principiante para que vean cómo lo pueden hacer, ¿ok? Tiempo. Este es el principiante, recojo, recojo, uno, uno y salto, ¿ok? El que lo pueda hacer rapidito, lo hace rapidito, ¿ok? Descanso activo. Yo estoy sudando. Recuerden buena alimentación con alimentación y agüita, pegamos. Desplante, desplante, salto. Desplante, 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 des 5 ceñillos ok terminamos la serie de este siguiente ejercicio 1, 2, 3, 4 ok ya estoy agitada ok, al tiempo conmigo, ok 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 descanso no pensé que iba a estar tan intenso ok salimos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 descanso me acaban las piernas ya inhalando y exhalando ok vamos a otra serie 1, 2 1, 2 bien con caído lo que vamos 1, 2 1, 2 descanso adelante, linda recuerden el calentamiento ok ahí vamos 1, 2 1, 2 3 4 5 segundos 5 segundos siguiente ejercicio 2 sentadillas bajando y un salto el salto lo pueden hacer alto 1 ok vamos 1, 2 ok si no hacen el salto más bajo 1, 2 1, 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Siguiente ejercicio. 4 saltos, 2 sentadillas 1, 2, 3, 4 y hago 1, 2, 7 1, 2, 3, 4, 1 y 2 1, 2, 3, 4, 1 y 2 1, 2, 3, 4, 1 y 2 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cualquiera de los ejercicios pueden añadir el beso No les hagas hacer Ok, vamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, descanso. Estoy sudando. Ok, vamos. Salimos de este lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, descanso. Ten que mover las piernas en el descanso, ok. Ok, salimos de este lado otra vez. Vamos a ayudar de todo eso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1. 3, 4, descanso, ok, vamos a tomar un descanso ahora más randito, para seguir, inhalando y exhalando, ok, siguiente ejercicio, ok, me acuesto, recojo las 10, subo, toco 1, estiro, recojo, toco, estiro, recojo, toco, estiro, recojo, toco, estiro, recojo, toco, 5 segundos Descanso Ok, en este descanso si nos quedamos abajo 3 segundos, 2, 1, salimos Recojo, 2 Recojo, 2 Recojo, 2 Recojo, 2 2 segundos, descanso Ok, estoy sudando Fue muy emocionada Vamos, recojo, 2 Recojo, 2 Recojo, 2 Toco 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 Descanso Ok, vamos, salimos Recojo, 2 Terminamos Este Siguiente serie Son los Jumping Jack tocando abajo Ok 20 segundos igual de trabajo y el de descanso Ok, abro, toco, abro, toco 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 fuera el zapato Toco 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 Vamos, voy a hacerlo despacio como principiante para que lo vea, ¿ok? Top, top, ¿ok? Top, si lo pueden hacer, si no, top, top, top. ¡Uff! ¡Uff! ¡Listamos! ¡Ok, salimos! ¡Listamos! ¡Listamos! ¡El siguiente! Muy tight climber, estricto. Están abriendo las piernas, ¿ok? Tocando con patados, dejando los pies, ¿ok? ¡Ahora! ¡Listos! ¡Ok, tiempo, vamos! ¡Uff! 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 Listo, salimos. Bien, cinco. Ya casi terminamos. Ok, vamos, última descanza. Seguimos. 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 Siguiente. Salto, desplanta el lado. Descanza. Casi no ponía la mano. Seguimos. 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 1, 2 1, 2 1, 2, 3 2, 3 Metí acá las piernas, vamos Vamos, ya casi terminamos, nos quedan dos sedes de esta, ok vamos, ahora vamos a hacer trote, pero la entrada tocando brote, toco mucho, toco, toco, no se ve, ok vamos, trote ¡Dónde está! ¡Vambora! Bueno Terminamos el entrenamiento de hoy Primer día Del reto de 30 La verdad Pensé que iba a estar más suave Pero ahora como estoy No puedo ni hablar ¿Ok? Traten de tomar los descansos Reglamentarios Que son los 10 segundos Después de los 20 de trabajo Hacer Los ejercicios a su ritmo Al ritmo que su cuerpo le permita Poco a poco irá mejorando la condición Si aún no la tiene Si la tiene Pues irá viendo mejor Yo no pensé que me iba a cansar tanto Yo hice mi calentamiento Y ahora voy a hacer mi estiramiento En primer lugar voy a compartir un poquito el estiramiento Jalamos Jalamos Demorándose siempre un poquito más en cada uno Estiro brazos Atrás En fin Después voy a grabar otro estiramiento Ahí hay uno Bueno ha sido un placer Primer día del reto Estoy súper emocionada Con toda la energía y con todas las ganas Feliz Porque ya tenemos nuestra página en Facebook Vida y estilo saludable Únase ahí Voy a desglosar el trabajo que hicimos hoy En Facebook Y en Youtube Ok Ha sido un placer Me cuentan como les va con el primer día de reto Mucha agüita No he tomado Mucha agüita Alimentación saludable Energía positiva Energía positiva Ponerle bonito a esta vida y a todo Ok Ha sido un placer Se despide de él como siempre Nos vemos en la próxima Mucha bendición Todo lo bueno y lo bello que la vida les pueda dar Chao